Mera, dímelo al Daíl, Don El Escaído, el flintoso, Pete, Reggie, Macario Music. Cuando yo empecé en esta vaina, muchos me pusieron el pie. Cantero palero rezando, pa' que el flintoso no se pegue. En el trá, tamo en la vía, de donde vinimos a meter. Que la vivo en la calle, papito, que te metemos como a 33. Se juntaron los locos, no aguantan la presión, comenzó el sofoco. Ya terminó su tiempo, ahora llegó el de nosotros. Mejor que se prepare, dos ráfagas de letra, yo les dispare. Llegaron los poncho y los truquis, los mimos fucking anormales. Metrajetas de letra, tenemos la hack y montalas los petas. Aquí se respeta, no creemos en bandas ni en el que se trepa. Ahora andamos en la vía, chocando bien duro esa hipocresía. Ahora dicen que yo les metía, porque en la calle la tengo prendía. Se la juntamos de tan terro, nadie tiene pecho de hierro. Lo sentimos por ustedes, de aquí vamos paso en tierra. Ya andan traumao, buscando resguardo de un babalao. Conmigo no quiero sucia, ninguna puerta a mi lado. Esta vaina somos los primeros, estamos resguardados de todos los santeros. Llegamos nosotros, termino el recreo. Pa' que sepan, venimos fuerza. Bueno, lo digo la huija. Andamos partiendo costillas. Gente, te dejamos en la silla. O te cuento tiro, ven pa' y tía. No me importa si ustedes están pegados. El sistema tiene controlado. Que sepan, llegamos nosotros. Ustedes ya suenan quedados. Estaban hacia la nueva ola. Estras en la calle controlas. Te metemos si no colaboras. Y que yo estoy frustrado de lo que corra. Preguntaron los locos. No aguantan la presión, comenzó el sofoco. Ya terminó su tiempo. Ahora llegó el de nosotros. Mejor que él se prepare. Cuando ráfagas de letras yo le dispare. Llegaron los ponchis y los trunquis. Los mimos fucking anormales. Que como le duele, seguimos invictos como Flomay Weatherman. No detiene y no le conviene. Estamos pa' sumar los billetes de asienes. Estamos pa' sumar los billetes de asienes. Y todas las putas con reyes y flintosos se vienen. Con reyes y flintosos se vienen. Lo tenemos frustrado. Mirando pa' acá como el mismo huevo. Lo tenemos frustrado. El trap lo tenemos pegado. Lo tenemos frustrado. Cuidado que los chatas te dejan tirado. Lo tenemos frustrado. Estamos activado, lo tenemos pisado. Para la yeka nos pusimos la capucha. Presta atención por favor y escucha. Pueden decir pero letras tengo muchas, muchas. Y si te he pegado, a mí me vale chucha. Se juntaron los locos. No aguantan la presión. Comenzó el sofoco. Ya terminó su tiempo. Ahora llegó el de nosotros. Mejor que se prepare. Cuando rap hagas de letras yo les dispare. Llegaron los ponchi y los trunquis. Los mismos fucking anormales. La rap. Te lo mantivo con el trunquis. La rap. Crec, crec, crec. Te oIPa siempre. Tú me entiendo todo lo que te digo, ¿A? Suena atrasado. Es lo que ha pasado. No vale VRGA. Muchos lo veré llorar y desde plena van a hablar. Llegó Reggie el flintoso controlando el track Macario Music Flintoso Reggie Ay papá No se esperaban estas No se esperaban estas